Hola, Scavenger Steve, con ustedes otra vez en español. Estoy aquí en un lugar muy único, cerca de Santa Marta. Estamos en la montaña Sierra Nevada. ¿De cuántas horas estamos de Santa Marta? A una hora y diez minutos en carro. Ok, y usted es Saúl, ¿y su apellido? Parra Marín, vivo aquí en la Atagua, en el restaurante La Bonanza del Mirador. Como ustedes podrán ver acá en el fondo. Ajá, y mi esposa y yo y otros parientes acabamos de pasar un par de días aquí en las montañas. ¿Cuál es la elevación acá? Mil quinientos metros sobre el nivel. Ajá, una elevación perfecta para producir muy buen café. Es correcto, el mejor café en la sierra. Produce café acá y usted es dueño de este restaurante, también ofrece hospedaje. Comidas. Comidas, cenas y pues las tres comidas al día. Sí, correcto, dormidas, comidas, caminatas por los senderos, exclusiones, le doy taller de plantas medicinales y... Ofrece excursiones. Ofrece excursiones. Y él me estaba contando que hace unos minutos que hace poco usted tuvo grupos de cuántos países diferentes acá. Sí, aquí ha venido grupos, pues siempre pequeños por la cuestión de la pandemia, antes de la pandemia, porque esperábamos más grupos, pero entonces como ya no vino la pandemia. Pero aquí ha venido gente de Suiza, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de Suecia, Grecia, Dinamarca, Hungría y así América Latina. Muchos que vienen a visitarnos el lugar y todo el mundo pues queda encantado sobre el lugar, sobre estas alturas que son tan hermosas y espectaculares. ¿Y qué tipo de excursión le ofrece al público? Bueno, le ofrezco los... la exclusión de avistamiento de aves, de la producción de fauna que hay sobre la sierra, la tagua, el tiempo que demora una tagua en dar frutos, cuánto tiempo tiene. Y le doy el taller de plantas aromáticas y como medicinales siempre lo mantengo. Aquí me visitan muchas personas porque le doy las propiedades a las plantas que conozco, como es el romero, la alpaca, el toronjil, el sidrón, el cannabis, la coca, entonces la ruda, la verbena. Entonces, tengo muchas especies de plantas que manejo aquí en la sierra y hago los helices, hago los boliares de café y eso es lo que ofrezco al público que viene aquí. Muy bien, y hablando de platos al mediodía, ¿puede mencionarnos dos o tres platos típicos acá que le gusta servirle o ofrecerle al público? Bueno, muchas personas de lo que es de Europa les gusta mucho el pescado, entonces se utiliza la tilapia roja, la mojarra, el bocachico, se utiliza el lebranche, el pargo rojo y se utiliza también el pollo, la pechuga asada, el cerdo asado, la carne asada de res y utilizamos los camarones. Entonces hacemos arroz de camarones, hacemos zancocho de gallina criolla, entonces aquí vienen... Y acaba de enseñarme sus pollos criollos, tiene cien gallinas aquí al fondo enseñándomelos hace poco, pero así es la manera de hacerlo, hay un poquito más utilidad cuando alguien como este señor Saúl puede producir sus propios pollos. ¿Hay algo más Saúl antes de terminar esto que le gustaría decir para promover? ¿Necesitamos su número de teléfono? Pues el número de teléfono es el 301-256-0507, entonces ahí nos pueden contactar y cordialmente invitados, aquí les celebramos cumpleaños, les hace pedidas de matrimonio, el que quiere traer la novia y pedirle el matrimonio, pues aquí se lo hacemos, le hacemos los cumpleaños. Y es mejor recibir una llamada un día, dos o tres, o tal vez una semana antes. Sí, correcto, con reservación porque resulta que... Para que le dé tiempo para preparar. Claro, para preguntarle al grupo que son vegetarianos, entonces si son vegetarianos, entonces les tenemos los platos vegetarianos, les tenemos las carnes que desean comer, las gallinas, entonces gallina criolla, sancocho de gallina criolla, cocinado con puras plantas aromáticas que quedan muy deliciosos y son muy saludables, y todos así nos mantenemos en ese esquema a nivel mundial. Entonces, solo ustedes tienen que ofrecerle o hacerle, debo decir, una llamada telefónica y tendrá una súper gran experiencia esperándoles, despidiéndome de... ¿Dónde estamos? En La Atagua, Sierra Nevada de Santa Marta. Muy bien, Scavenger Steve en español, hasta la próxima, como decimos acá en Colombia, ¡Chao! ¡Chao! Hasta luego.